Más una, que prende la luna Una, tinta Yo, un elemental que va haciendo rimas ilegal Cualquiera me puede apantallar, pero no lo va a ser igual como yo El que trató su corazón, se paró Porque sin querer escogió una bala directo a su corazón Satánico, sin control, desperdició la vida para hacer rimas con bastante flow No soy un doctor para experimentar esta bacteria Solo escupo estos problemas constantes que salen de mi boca Si tu novia se volvió loco es por algo, ya sabe que me cargo Algo escondido en el pantalón, aparte de estas rimas que sigo inventando yo Como tú, maricones, hay un millón mientras un inventor Trata de hacer un clon, dos o tres no me interesa Mientras le doy un trago a mi cerveza La certeza es de decir quién soy Soy un rapero, que dejó de escribir en su libreta y agarrar este cuelo Bueno, estoy enfermo de la cabeza Yo desplumo tu certeza Porque tengo más palabras que un diccionario Mi su puta mentalidad Está por ti, con imaginación de un lago Pantano, un trago para mi boca seca Mientras tu hermana me mueve las caderas Ancha, soy el JS, no me confundas con el tijote de la mancha Pero no entiendes nada Me ves de noche de madrugada Es porque me la escondemos La gada no te cansa, yo invento líneas con tranza Balata que se convierte en dolor de panza El que no tranza no avanza Así es el juego, llego yo y los quemo con este fuego Si no se aplacan les doy refuego lento Los envuelvo como un papel Y los tiro directo al sexto, un millón Quisiera ser como yo La otra parte no me quiere porque soy mamón Con el que la debe Mujeres presumen de tener un muchacho como yo Mientras yo uso imaginación Si escribiera palabras en un pizarrón Sería un maestro Pero aquí está mi talento, te lo muestro Hueso, necio Se refleja en mi sombra y la luna Es un reflejo en un espejo Pendejo, escucha mis consejos Si quieres gara viejo La distancia es ajena Y por mirar no se cobra Yo hago rimas más venenosas que una cobra Malobras con tus ideas absurdas Hurra, por todo lo que se te ocurra Si tu novia te dijo que era derecha Yo la conocí cuando era zurda El barco de Noé cargaba animales No es gente astuta Supe que tu mamá era la maestra canuta Puta razón que a mis palabras no le salen alas Hablas y la boca no te callas Digo, va inventando palabras Pa' toda mi manada Mira a la mamada es decir Que no sirve para el arranque Tu y todos los que vengan los hago puré de tomate